Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha, hoy día es 28 de agosto del año 2017 y es una sesión ordinaria, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis, señora Patricia María del Río Jiménez de la Vida, señora Susana Stiglitz-Watson, señorita Daniela Lozano-Vitor, señora Franca Rey Camino, se encuentra de licencia, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señora Valia Barak Pastor, hay cuoros, señor alcalde. Con el cuoros reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos un acta de fecha 8 de agosto que ha sido repartida a todos los miembros del Consejo, no sé si hay alguna observación, si lo hubiese, este es el momento de poderla manifestar. Ninguna observación, entonces procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta, sirvan a expresarlo en señal de conformidad, se apruebe el acta por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. En la estación de despacho, señor alcalde, no hay ningún documento que dar cuenta al Consejo Municipal. ¿Algún pedido por escrito en Secretaría General? Ningún pedido, señor alcalde. Informes, ofrezco el uso de la palabra, no tenemos ningún informe en mesa. Vamos a proceder entonces con la siguiente estación. Estación Orden del Día, proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza número 480 que aprueba el régimen de aplicación de sanciones administrativas de la Municipalidad de Miraflores. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. No tenemos uso de la palabra, esto viene con un dictamen aprobatorio. Vamos a proceder al voto. Aquellos que estén a favor de aprobar el proyecto en mención, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Municipalidad de Miraflores, el mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate, ningún regidor que quiera sustentar el tema. Si no hay, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación a favor de CARESNI Solution Industrial and Mechanical Perú, consistente en 231 bienes dados de baja, calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuyo valor es de 34.807,89 soles, acorde con los artículos respectivos de las resoluciones de gerencia, administración y finanzas, número 098, 105 y 124 del presente año, según el detalle que obra en el anexo y demás documentación adjunta que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate, estamos parcos hoy día. No habiendo debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación del material bibliográfico ofrecida por diversas personas naturales y jurídicas consistente en un total de 354 ejemplares por el valor de 11.525 soles que serán distribuidos entre las diversas bibliotecas municipales del distrito de acuerdo con las especificaciones y características que se detallan en la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate. Simplemente para complementar esto que ustedes ya han trabajado tenemos una nueva sala, una nueva biblioteca en el centro del adulto mayor en la casa del adulto mayor en la calle Tobar y es una biblioteca que también se viene nutriendo de las cosas que se han comprado por parte de la municipalidad y algunas donaciones como estas que hacen terceros y que complementan o terminan de ayudarnos a equipar un espacio muy agradable para poder leer. Aquellos miembros del consejo que todavía no han visitado esta biblioteca las puertas están abiertas para que se puedan dar una vuelta por ahí y para que puedan disfrutar también de la casa del adulto mayor. Vamos a proceder al voto entonces. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este tema sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que autoriza el viaje del señor Antonio Ricardo Herrera Cabanillas, secretario técnico del Consejo Distrital de la Juventud de Miraflores y colaborador de la Gerencia de Desarrollo Humano a la ciudad de Panamá del 30 de agosto al 2 de septiembre del presente año inclusive, a fin que representación de la Municipalidad de Miraflores participe en el Seminario Internacional de Prevención de Violencias y Promoción de la Cultura de la Paz en Clave de Juventud, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Este viaje no irrogará gasto económico a la Municipalidad de Miraflores. Al debate ofrezco el uso de la palabra. Si no hay debate procedemos al voto. A todos aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sin hacer pesarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del consejo la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor sin hacer pesarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias por su participación, su presencia. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.